Gracias Presidente, yo no solamente ratifico lo que he dicho hace un ratito, sino que me sorprende escuchar a una congresista y decir que hay que ver los partidos porque el Presidente nos está mirando. Que se tome, siento, no sé, se tome un refresco, un tranquilizante, porque no puede ser que lleguemos a un extremo y decir que como el Presidente nos está viendo tenemos que avanzar con las reformas. Cada cosa tiene su sitio y respeto y la democracia es eso, es democracia y es tolerancia y es libertad, pero no porque el Presidente nos está mirando, cada cosa tiene su sitio. Este es un poder autónomo, se le da prioridad, como ha dicho Gustavo Velázquez, a las cosas de la administración del Ejecutivo, la desgracia del Norte, inmediatamente, en una mañana se aprobó, que hay que hacer un tema, inmediatamente se debe el tema. Y que entiendan además, porque estamos en una guerra civil política de sacarnos el ancho entre todos, que cuando se invita a un ministro para ser interpelado no significa que viene una censura, que viene simplemente a aclarar los puntos, como el propio Presidente ha dicho, me alero que la Ministra haya aclarado los puntos ahí, entiendan acá todos que la interpelación es un derecho también. Gracias Presidente. Gracias Congresista Alcorta. Me pide una tercera interrupción a Alejandra Gramayo, tratándose de una dama y, por favor, le doy todo mi tiempo. Gracias, gracias colega y amigo Javier Velázquez. Yo creo que es mucho más importante y trascendente que nos vea el Presidente Vizcarra, es que escuchen los niños que están hoy en la galería y que nos visitan de una institución educativa, que tiene que haber respeto y autonomía de los poderes. Que más allá de que nos vea el Presidente o no, tienen que saber los chicos de las galerías, que el Poder Legislativo tiene una función propia y el Ejecutivo tiene una función propia. Eso es más importante que el Presidente no esté ejecutando sus funciones y que esté viendo lo que hoy trabajamos. Y quiero reivindicar, Presidente, el cronograma que ha presentado la Comisión de Constitución y que hemos aprobado. Por ejemplo, Presidente, y le agradezco la interrupción, colega Velázquez, que es que... Yo he hecho la propuesta, y creo que coincide también el colega Velázquez, que es que en ampliar los periodos de gestión de las autoridades subnacionales de cuatro a cinco años, porque no había reelección, y porque cuatro años eran realmente muy exiguos para cumplir una oferta política y hacerle un plan de gobierno. Yo tengo la culpa de que el Ejecutivo se haya copiado mi iniciativa legislativa y que ahora pretenda que se vea por encima la suya. No pues, y ni siquiera hay respeto a la propiedad intelectual, porque ni siquiera la han mencionado. Entonces, bajo esa lógica, es más importante una propuesta legislativa posterior del Ejecutivo que una propuesta que obedece mi mandato de elección como legisladora. En lo absoluto, Presidente, este cronograma está tocando de manera vinculante en el orden los temas que están contenidos en el Código Electoral. Entonces, acá no hay arbitrariedad alguna, y segundo, se respeta la prelación en las iniciativas legislativas que han presentado colegas congresistas que han hecho uso de la palabra, como yo y otros. Entonces, reivindico el cronograma, y no es importante que nos vea el Presidente, sino que nos vean los escolares y aprendan que los poderes tienen que tener autonomía, suficiencia y dignidad. Gracias, colega Velázquez. Está en el uso de la palabra el congresista Velázquez. Presidente, el marco que tiene que definir un debate de reforma constitucional tiene que ser sobre la base de los principios sobre los cuales se interpreta la Constitución. Aquí no podemos discutir un proyecto de ley porque estamos temerosos de que el Presidente nos está presionando, nos está ajustando para que discutamos o no. Lamentablemente, este Parlamento, mi apreciación personal, está en una condición de ser un Parlamento cuadrapléjico. No tiene reacción política. La agenda nos la está poniendo el Poder Ejecutivo. Ayer ha habido un contundente paro agrario. No estamos en el paro agrario los parlamentarios, pues. Por eso es que cuando nos hablan de la crisis de representación, claro, porque estamos imbuidos en discutir lo que el Presidente de la República quiere, pues. La agenda que él quiere, la agenda política, la que le da rentabilidad en las encuestas. Entonces, actuamos como un coro y creemos que discutir la reforma política, básicamente el tema de la inmunidad de los parlamentarios siendo importante, es lo urgente y lo fundamental para el país. Yo quiero, Presidenta, de verdad lo digo, no asumamos precipitadamente discusiones que necesita un verdadero debate. La inmunidad parlamentaria, por ejemplo, yo se lo planteé la semana pasada, deberíamos abordarla. Yo voy a votar en contra de eso. Yo voy a votar en contra. Porque no es verdad que ahorita recién se aborde. Desde el año 2006, este Parlamento emprendió todo un proceso de ir mejorando los aspectos centrales de la protección de esta garantía institucional. Cuando algunos los escucho que sostienen que este es un privilegio en los parlamentarios, es mentira. Es una garantía institucional del Parlamento. Y nosotros lo único que estamos haciendo es, antes de irnos, vamos a dejar el triste legado de horadar la soberanía de una institución como el Parlamento. Con nosotros, sin nosotros, tiene que ser la garantía del equilibrio de poderes, para que no vengan falsos líderes a querer socavar esta institución para impedir el control político y la fiscalización. Eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Quién habla del paro agrario? Nadie. ¿Quién habla del abandono del norte? Nadie. Estamos asustados de que el Presidente nos pueda mañana venir y exigir su famosa reforma política. El politicólogo Carlos Meléndez, que no es aprista, que no es... Ya lo ha dicho. Estas no son reformas que van para fortalecer la democracia. Son para fortalecer al gobierno. Porque el gobierno sabe que tratando este tema de la inmunidad parlamentaria, no va a caer en las encuestas, mientras la gente se sigue muriendo en el norte. Los agricultores siguen buscando que el Parlamento los escuche, y el Parlamento no los escucha porque estamos distraídos en esto. Por eso, Presidente, siendo importante este proyecto de hoy, creo que hay que tener muy claro, hay que defender el fuero parlamentario, el fuero institucional. Esta es una institución fundamental para la República. Estemos o no estemos nosotros. Estemos o no estemos nosotros. Por eso que esa interpretación literal del artículo círculo, de verdad que el país nos está viendo, es una ingenuidad pensar que los proyectos que vienen del Ejecutivo con el carácter de preferente, tengamos que asumirlo así a fardo cerrado. Hay que ver aquellos cuya naturaleza sea de urgencia. Pero estos temas, por favor, son prerrogativas del Parlamento, y el Parlamento establece su cronograma. Y yo no estoy de acuerdo, Presidenta, así como el Ejecutivo nos quiere poner una agenda a un órgano extraño a ellos como el Congreso, nosotros pues no nos dejemos hacer la plana. Yo creo que la Comisión tiene la autonomía de plantear un cronograma, y respaldo lo que ha dicho mi colega Mauricio Mulder en el sentido que abordemos una vez la inmunidad parlamentaria. Y voy a demostrar, ahora, voy a demostrar cómo en 18 países, en 18 países en los que tienen una tradición como la nuestra, en 15 de ellos, los Congresos son los que autorizan el tema de la inmunidad parlamentaria. Gracias, Presidenta. Gracias, Congresista Javier Velásquez. Hemos empezado puntualmente el día de hoy la sesión y les agradezco. Damos la bienvenida al Congresista Víctor Andrés García Belaunde, a la Congresista Nelly Cuadros, y al Congresista Pedro Olaechea. Congresistas, ¿Pedido Congresista García Belaunde? ¿Estamos en pedidos? Estamos en pedidos, sí. ¿Pedir algo, Presidenta? Yo llegué cuando presidía la sesión Marco Arana y ahora me muestro que usted la preside. Entonces, yo había pedido ya, la palabra, un poco por lo que ha dicho, lo que he escuchado de los colegas que me han antecedido. Presidenta, yo, efectivamente, hay que escuchar acá a Carlos Meléndez que estuvo en esta comisión la semana pasada y dijo que lo que se trata acá es de variar el equilibrio de poderes. Variar el equilibrio de poderes. O sea, esta reforma que impulsa este gobierno y que hemos impulsado nosotros desde hace 10 o 15 años, pero esta reforma lo que quiere es evitar, o mejor dicho, cambiar el equilibrio de poderes. Entonces, ¿para cambiarlo para qué? ¿Para beneficio de quién? ¿Del poder legislativo? ¿Del poder judicial? No. ¿Del poder ejecutivo? Ojo, del poder ejecutivo. Entonces, ¿por qué lo haría? ¿Para disminuir poderes? ¿Del poder ejecutivo? No, para aumentarlos. Y ya nosotros dijimos, Presidenta, y estuvimos cuando ustedes, a muchos de ustedes, no habían aparecido en la vida política, me refiero, no en la vida real, porque estarían circulando por allí, pero muchos de ustedes no habían empezado a circular en la vida política o a participar en la vida política, dijimos que había que volver a la Constitución en el año 79. Lo dijimos. Y inclusive el año 2000 se pretendió eso recogiendo un poco el artículo 305 de la anterior Constitución. ¿Por qué se hace la Constitución del 93? ¿Por qué Fujimori quería entornillarse en el poder? Los cambios fueron muy pocos, excepto el régimen económico, que fue impuesto por el Banco Mundial, que después el Banco Mundial ha dado marcha atrás y ha dicho que no, que las cosas han cambiado. El régimen económico de la Constitución del 93 es lo que, la gran diferencia con la Constitución del año 79. No es la reforma política. Quizás la única merecidad iba a crear. ¿Y por qué se crea la única merecidad? ¿Por qué el Fujimori crea la única merecidad? Porque un Congreso únicamente al pequeño es más manejable. Y Dan dice así que Montesinos, con sus famosas aportes, un poco intuyendo lo que después venía a hacer Odebrecht, pagaba a siete parlamentarios y con eso tenía el Congreso a su disposición, la mayoría a su disposición. Y nosotros planteamos volver a esa Constitución del 79. Pero las Constituciones en el Perú, señora Presidenta, han sido parte de una dinámica y de unas circunstancias especiales. La Constitución del año 56... Congresista, para que precise su pedido, por favor. Ya, no sé, no me remito al siglo XIX, Presidenta. No me remito al siglo XIX. Ya esté. Yo hastaño a Marco Aranda que me hubiese dado más margen para hablar. Pero en fin, entiendo pues que hay preferencias. Bueno, en todo caso, Presidenta, volviendo al tema. Volviendo al tema. ¿Acá se quiere priorizar la reforma política? ¿Por qué? ¿Y la reforma económica? ¿Y la reforma económica? O sea, que la desgracia del Perú es las propuestas que traen para solucionarlo. O sea, ¿aprobamos estas reformas y el Perú se soluciona? O sea, ¿la corrupción que tenemos ahora es producto de un problema político solamente? ¿O es un problema también económico? O los contratos leyes o las concesiones o las entregas de los recursos naturales. En el Perú los recursos naturales se regalan. ¿Y eso es problema de la reforma política? ¿Eso va a ser una reforma política? No, la económica. Estamos viendo hoy día cómo Ixa, por ejemplo, esta compañía Ixa de la Cruz de los Constructores está acusada por una serie de coimas. y eso lo dijimos en la Comisión de la Vía Expresa del Callao. Ixa era la socia de los argentinos en la Vía Expresa del Callao. Ixa y ahí dijimos en ese informe que se empezará trafera. Pero sin embargo hasta el día de hoy sigue contratado con el Estado hasta el día de hoy. O sea, ¿qué es más importante? ¿La reforma política o la reforma económica? Yo creo que la reforma económica. Y eso, de eso no se dice absolutamente nada. Eso sí me preocupa, presidente. Y la reforma política, ¿qué cosa incluye? ¿Por qué no incluye los municipios, las regiones? En el Perú hay más municipios, más gobiernos locales que en Brasil, más gobiernos locales que en Argentina, que en México, que son países mucho más grandes que el Perú. Y eso no se dice nada. El Perú, el Lima es una ciudad ingobernable con 43 distritos y nueve más en el Callao. Es ingobernable. Pero acá, señora, para terminar, extraño, estoy extrañando a la presidencia de Marco Arana, la presidenta. Bueno, para terminar, acá hay un estudio que no se ha tomado en cuenta. Comisión de Estudio de las Bases de la Reforma, eso lo hizo Paniagua. Eso lo hizo Paniagua. Y acá está todo. ¿Por qué no han tomado en cuenta esto? ¿Por qué no han tomado pero por cierto hace 18 años y todo es... Por ejemplo, habla de la inmunidad parlamentaria con restricciones. Por ejemplo, elimina una vicepresidencia. Pobre Mecharao, pero en fin, acá elimina una vicepresidencia y el único presidente que iba a haber en el país iba al Senado. Iba a ser senador. Y las dos vicepresidentas, ¿quién las crea? Las crea Ramón Castilla, que era muy hábil, muy hábil. ¿Por qué crea dos vicepresidencias? Para que el primer vicepresidente no complote contra el primero porque el segundo se le venía contra él. ¿En Chile se le hizo el interior? Por eso es que... Y hay países que no hay vicepresidente como en Chile o en Venezuela hasta hace muy poco. Entonces, ¿por qué se cree eso? Lo creó Castilla en el año 56. Entonces, acá está la reforma. ¿Y quiénes forman parte de esa reforma? Mire usted, presidenta, mire usted, presidenta, todo lo que se dice acá, habla de la inmunidad, habla del voto voluntario, habla, yo presento... Hace 15 años yo he presentado un político del voto voluntario y nadie lo ve. No quieren verlo. Pero llega un señor de Dios Solar que tiene una experiencia política vastísima de seis meses y ya lo presenta y exige que se vea. O sea, los que acaban de llegar que nunca se ocuparon de la reforma política, que no tenían idea que existía una constitución inclusive, ni cuántos artículos tenía, ahora han llegado al poder y ya exigen mañana, mañana, mañana. Ah, caramba, ¿y dónde se ha estado hace 15 años, 15 años? No conocen esto. Y acá está, señor, y acá está, señora, la... Claro, a lo mismo no le gusta mucho quién presidió esa comisión, pero la presidió el ministro de Justicia en su calidad de tal, García Sayán en su calidad de tal. Y aquí está una serie de personas, Javier de Belaúndez, Samuel Labat, Guiguren, Danós, Alba Blandini, Alba Blandini, Avendaño, Bernal Esquilla falleció, Blume, Blancas, Cáceres, Velázquez, Ernesto Jara, de la Jara Sondrío, Patricia Donaire, la única sobreviviente, por lo menos el presidente acá, Carlos Fernández César Ego, o sea, hay, o sea, una, 26 pesos pesados, con el perdón de Patricia, pesos pesados, y, y han cambiado por una comisión elegida a dedo por el gobierno, que son buenos muchachos, buenas personas, pero, pero que no tienen los conocimientos de los que están acá. Y esto no se toma en cuenta. ¿Por qué no empezamos con esto, presidente? ¿Por qué no empezamos con esto? Entonces, yo creo, presidenta, que acá ya, de reforma, estamos hablando hace mucho tiempo, y la reforma tiene que llevar a un consenso, el contrato, es un, la constitución es un contrato social, y requiere de consensos, de tolerancia, y, evidentemente, de esta amiga lo de sabiduría. Y veo que eso no se ha hecho. Entonces, yo planteo, presidenta, mi pedido es que empecemos por estas bases, por estas bases, y en este orden de llegada, inclusive, empezar a debatir las reformas políticas, pero incluyendo las reformas económicas. Yo lo dije la vez pasada acá, presidenta, no es posible que los recursos nuestros, recursos naturales del Estado, se los estén llevando por una bicoca. Yo he dicho la vez pasada, en la época del guano, la riqueza del guano del siglo XIX, el 70% queda para el Estado, el 30% para que explotara el guano y se lo llevara a Europa. El guano y el salitre. Hoy día es al revés y se llevan oro, plata, zinc, es al revés. se están llevando, o sea, el recurso natural es casi casi lo mismo que producir una camisa y eso hay que cambiarlo, presidenta. La reforma económica nos ha conducido a este grado inmenso, a este cáncer de la corrupción y creo que hay que empezar también por ahí. Gracias, congresista García Belaunde. Esta comisión no tiene competencia sobre reformas económicas, esta es la comisión de constitución, pero vamos a trasladar igual el pedido. Convoquen a la comisión de economía y hagamos una comisión integral. Así es. A ver, congresistas, son las 10.27 de la mañana y tenemos una hora y no hemos salido de la estación de pedidos. Yo les voy a pedir, por favor, que para la siguiente sesión si queremos realmente producir y el interés que saludo, mostramos con su asistencia masiva a esta comisión también se traduzca en poder avanzar. Voy a tomar en cuenta sus pedidos para poder proceder a votarlos. El primero, parece que el congresista con todo respeto Jorge Meléndez que está acá y que ha participado de esta comisión y que ha insistido con un calendario, no se da cuenta que el día de hoy ya tenemos una reforma constitucional con dictamen lista para ser debatida. Sería bueno que la comunicación con el Ejecutivo dado que usted es el vocero y representante del partido de gobierno en la comisión informe sobre el calendario y el cronograma que hay. De tal manera que la comunicación pueda fluir y evitemos discrepancias que no ayudan a avanzar en la toma de decisiones en favor de nuestro país. Sin embargo, y dado que tenemos el pedido en esta mañana de la congresista Alcorta, Aramayo y del congresista ¿qué más se pedió? ¿que se invite al premier? el congresista Mauricio Mulder también que se invite al premier entonces en el día no sé si está listo bueno, vamos a proceder a votar rápidamente este pedido de invitar al premier para el día de mañana de tal manera que acuda a la comisión y pueda participar e informarse del debate sobre la reforma que se está dando los señores congresistas que estén a favor de esa invitación sírvanse de levantar la mano para invitar al premier para mañana sí, para mañana pero mañana pero mañana hay sesión mañana a ver, congresistas yo también les comuniqué que la semana pasada se le ofició al presidente del congreso indicándole la prioridad que hay en esta comisión de tratar los temas y de lo frondoso de la agenda se le alcanzó el calendario él sabe que las sesiones ordinarias de la comisión de constitución y reglamento son los días martes y los días miércoles se le ha pedido que tenga en cuenta eso al momento de programar plenos porque de otra forma esta comisión nunca va a avanzar si se está cruzando permanentemente con sesiones del pleno hemos tenido pleno martes hemos tenido pleno miércoles cuando él sabe perfectamente que hay esta situación entonces yo espero que probablemente mañana a las 4 y 30 de la tarde que es nuestra sesión ordinaria él pueda considerar levantar el pleno a esa hora o en todo caso conceder la licencia a los miembros de esta comisión como ya lo hemos hecho si congresista clave necesitamos tomar decisiones congresista le voy a pedir a ambos que sean muy puntuales yo le pediría presidenta varios hemos pedido que sea el viernes la segunda sesión ojalá podamos votarlo así como se está votando lo del presidente del consejo de ministros pero si mañana de todas maneras va a dar sesión si pediría que si se va a citar al presidente del consejo de ministros sea el próximo martes porque mañana ojalá el presidente podría levantar pero podría no levantar y varios de nosotros a veces tenemos que estar en alguna sustentación pesada presidenta en plena sesión del pleno entonces sería bueno que tengamos la citación al presidente del consejo de ministros en una audiencia en una sesión en la que sabemos que vamos a estar todos eso es lo único que pediría presidenta que por lo menos sea el próximo martes correcto congresista Alcorta yo lo que he hecho es una sugerencia que he dicho la pongo a disposición de la comisión para no estar en esta confrontación permanente todo el día mañana tarde y noche y con algunos voluntarios que van ahí a los medios de comunicación lo que pasa es que hay congresistas que llegan tarde pues llegan bastante tarde hablan un montón también y después nos quedamos en nada yo he sugerido que lo pongan es igual si viene o no viene es lo mismo si viene o no viene simplemente es el hecho de que si se puede si estamos todos de acuerdo que venga magnífico y trabajamos con él debatimos con ellos opiniones y de vuelta hacerlo acá en vez de hacerlo a través de los medios de comunicación con algunos voluntarios que van a los medios encima a quitarles más imágenes de la que ya tiene el Congreso por algunos voluntarios que se prestan a decir no quieren hacerlo no quieren avanzar acá yo sugiero si viene bien y si no también gracias congresista Alcorta congresista Mulda luego congresista Arana Presidenta a título informativo porque no es secreto lo que debe ocurrir entre parlamentarios y miembros del Poder Ejecutivo ayer y lo he confirmado con el congresista Tubino con quien acabo de hablar los voceros hemos recibido una llamada del señor Presidente del Consejo de Ministros proponiendo una reunión en Palacio de Gobierno con el Jefe de Estado a efectos de poner en discusión él lo llamó conversación el Jefe del Estado con J minúscula para que se pueda debatir Presidenta o por lo menos poner en una mesa el punto de vista del Ejecutivo y el de los voceros de las distintas bancadas en materia de lo que significa esta propuesta de llamada reforma política de manera que eso probablemente se esté haciendo mañana a las 11 de la mañana no sé si será protocolar o no no sé si será una reunión de trabajo o no pero será una reunión en donde se podrán decir las cosas que se van y las decisiones que se van a tomar acá en función de eso Presidenta yo le sugerí que hagamos el esfuerzo de que hoy comencemos por lo menos parte de ese debate porque creemos que no el debate nos debe llevar a posiciones firmes de defensa de los fueros parlamentarios que hay que hacerlas y hay que acometerlas a lo que no nos debe llevar el debate es a no tenerlo es decir a postergarlo a tirarlo hacia adelante como que se tuviera temor de hacerlo y yo creo que más bien al contrario hay que acometerlo en forma inmediata con los puntos de vista que tengan los parlamentarios y el voto decidirá pues qué es lo que se va a hacer en materia de reforma muchos consideramos que lo que se ha planteado por parte del poder ejecutivo tiene connotadas connotados aportes teóricos de personas que conocen la política de la lectura de los libros y está muy bien porque hay que leer bastante pero la vida práctica partidaria y de la política en nuestro país no está reflejado en esos proyectos y evidentemente los que sí tenemos ya trayectoria política y sabemos que la realidad nos lleva a unas determinadas conclusiones y determinaciones sabemos que tenemos un punto de vista al respecto entonces en ese sentido Presidenta decir claramente por parte de esta comisión que es la comisión núcleo de este debate que no rehuimos el debate de la reforma que se ha planteado ni los 14 proyectos de ley que ha presentado el poder ejecutivo los acometemos y se vota al respecto gracias Gracias Congresista Mulder para Sí, Congresista Alcorta Presidenta como me acabo el señor acaba de decir que hay hecho una invitación yo retiro la sugerencia que simplemente que he hecho pero creo que no es una reunión de voceros es una reunión de la comisión de constitución ahí tengo mi discrepancia gracias Gracias Congresista Alcorta Congresista Arana luego Congresista Becerril por favor muy breve para poder someter a votación el pedido Presidenta le pido que someta a votación el tema de la invitación del primer a la comisión que puede ser para el próximo martes e igualmente el pedido de que la sesión de manera ordinaria también se pueda reunir los viernes Gracias Gracias Congresista Arana Congresista Becerril Gracias Presidenta En realidad nosotros estamos actuando en forma reactiva ¿Por qué? Porque como el Presidente y el Premier salieron a criticar que esta comisión no está avanzando con la serenidad que ellos quieren en este debate político por ahí salió la idea entonces que venga el Premier para que vea in situ si estamos trabajando o no Presidenta colegas pregunto yo ¿De qué nos va a servir que venga el Premier a debatir con nosotros la reforma política? Lo que el Ejecutivo quiere ya está planteado digamos en los proyectos que ha enviado y sabemos que esa posición no lo va a cambiar es una posición en la cual quiere finalmente quitarle poder al Congreso de la República que haya un desbalance en realidad en el juego de poderes eso buscan y eso no va a cambiar yo veo totalmente inoficioso que venga el Premier ¿Qué sabe el Premier finalmente de estos temas de reforma? En todo caso pues yo creo que como digo sus asesores seguramente ya lo han explicado ya está en blanco y negro y sobre eso tenemos que trabajar y yo Presidenta no estoy de acuerdo que venga el Premier porque va a ser una pérdida de tiempo para él para nosotros porque en lugar de avanzar ¿Qué vamos a debatir con el señor? ¿Qué vamos a debatir? Seria su posición y ya lo puso por escrito gracias Presidenta Gracias Congresista Becerril la votación va a ser para el próximo para invitarlo el próximo martes que venga y en un tiempo prudencial exponga la posición del Ejecutivo frente a la reforma política y la reforma electoral ya no para el día miércoles por la situación considerada frente al Pleno y sería para el martes 21 Congresista Ramallo entonces los señores congresistas que estén a favor de invitar al Presidente del Consejo de Ministros para el próximo martes 21 a fin de que informativamente exponga la posición del Gobierno con respecto a la reforma política electoral sirvanse de levantar la mano levantar la mano los que estén en contra en contra los que se abstengan ha sido aprobado por mayoría Presidenta una pequeña precisión disculpenme por favor respaldo el pedido que fue planteado primigenialmente por la congresista Alcorta Temprano en medida de los siguientes si bien es cierto tenemos un proyecto de ley ningún espacio de diálogo es innecesario Presidenta más aún conociendo acá las ideas que tendremos los congresistas legisladores y que hemos formulado nuestras posiciones yo creo Presidenta que ningún espacio de diálogo se puede desdeñar y me parece valiosa e importante la presencia del Premier en esta comisión gracias Presidenta gracias no estando clara la votación y habiendo un pedido de votación nuevamente Presidenta como yo hice la propuesta no como propuesta hay más de una propuesta congresista una sugerencia que se sometiera para trabajar y no están en esta guerra a través de los medios lo que pasa es que hay gente que llega tarde y no está pues desde el comienzo y no está enterado yo he retirado la sugerencia no lo he puesto la sugerencia si viene bien y si no también es igual gracias congresista Alcorta vamos a proceder a votar nuevamente a fin de que quede clara la votación para que informativamente asiste el Presidente del Consejo de Ministros a excursar la invitación para el próximo martes 21 a la Comisión de Constitución sírvanse y levantar la mano los que estén en contra los que se abstengan aprobado por mayoría con el voto en contra de los congresistas Velázquez de Cerril Mantilla y el voto en abstención de la congresista Tacayama y de la congresista Alcorta colegas nuevamente a ver les voy a pedir que avancemos en este punto solamente a votación ya porque ya en los pedidos han sustentado lo suficiente la comisión sesiona ordinariamente por acuerdo de la propia comisión aprobado en la primera sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento en agosto del 2018 los días martes nueve y treinta de la mañana y los días miércoles cuatro y treinta de la tarde ese es el acuerdo que tiene esta comisión ustedes están pidiendo que variemos el acuerdo para cambiarlo a los días miércoles por la mañana perdón viernes por la mañana del día miércoles al día viernes les comento también que los días viernes está sesionando todos los viernes la mesa de trabajo técnica que se ha instalado para este fin y esta mesa técnica está compuesta por funcionarios de los diferentes organismos del Estado que participan en la reforma y ellos tienen una licencia en sus organismos para que puedan acudir al Congreso de la República todos los días viernes entonces yo les pido congresistas que esta semana sesionemos así para la siguiente semana de acuerdo al movimiento que podamos hacer podamos hacer el cambio ya de tal manera que ahí nosotros ya con un nuevo cronograma que incluso puede extenderse a más días de la semana traemos acá de qué forma podemos avanzar ¿sí? mantenemos ahora martes y miércoles y la siguiente semana el martes a primera hora porque ya hay mesa técnica para el viernes también el día martes a primera hora ponemos a consideración un cambio de miércoles a viernes en la sesión ordinaria ¿ya? congresista Costa si es muy breve por favor Presidente si el problema es la reunión de los equipos técnicos el viernes porque no hacemos un enroque el miércoles se reúne el equipo técnico y el viernes nos reunimos eso es lo que estamos proponiendo pero hay que pero tenemos que oficiar a las entidades congresista Costa por eso lo estoy pasando para la siguiente semana muy bien congresistas el orden que se ha propuesto en el debate incluye la priorización de las reformas del poder ejecutivo lamento que se quiera usar el artículo 105 de la constitución para como instrumento de presión al congreso de la república no estamos tratando ingreso de tropas o autorización de viaje para tratarlo con la prioridad que el calendario exige porque si hay un ingreso de tropas tiene un calendario si hay una autorización de viaje tiene un calendario que tiene que priorizarse con carácter de urgente sin embargo atendiendo la prioridad que tiene esta comisión el día de hoy ya tenemos el debate de una reforma constitucional así que rechazamos y creo que lo va a rechazar cualquier integrante de esta comisión que está trabajando que haya empantanamiento que haya congelamiento o cualquier otro adjetivo que sea usado para descalificar ignorantemente porque están desconociendo por ignorancia por falta de información el cronograma que está priorizando estamos avanzando y de acuerdo a nuestro cronograma el 2 de julio obviamente si no pasamos dos horas en debates que no aportan el 2 de julio deberíamos terminar con todo el cronograma que incluye una reforma tal cual ha sido planteada por el gobierno y que es compartida por esta comisión que incluye reformas políticas del sistema político que incluye reformas electorales constitucionales y políticas es un sistema y así es como se ha enfocado hasta el 19 de junio que no es más que un mes por delante debemos haber terminado el debate de todas las reformas constitucionales sin embargo tenemos yo soy absolutamente respetuosa porque solo presido esta comisión y ya se acaba felizmente en poco tiempo el debate solamente administro el debate y ustedes han pedido el día de hoy que se priorice el debate de las reformas constitucionales lo voy a poner al voto pero antes de poner al voto eso voy a poner al voto el pedido porque ha sido hecho por 5 congresistas con respecto a que el día de hoy se priorice el debate de inmunidad que es una reforma constitucional también entonces voy a poner al voto en primer lugar que se incluye en la agenda del día el proyecto del poder ejecutivo que acumula los otros proyectos de ley presentados por los señores congresistas sobre inmunidad parlamentaria señores congresistas entonces para que se incluya en la orden del día el debate sobre inmunidad parlamentaria y los demás proyectos referidos a esta materia antes de eso una cuestión previa si presidenta en realidad al no haberse circulado el texto del predictamen para la sesión consideramos que debería pasarse para la siguiente sesión en todo caso presidenta porque no tenemos el texto del predictamen del proyecto de ley que se va a debatir presidenta ni siquiera se ha leído gracias congresistas tenemos que ponernos de acuerdo votando porque finalmente cada uno tiene su posición yo tengo el deber de poner al voto el pedido de los señores congresistas y cada quien tiene el derecho de votar de acuerdo a lo que considere señores congresistas para que en la agenda del día entre el proyecto de ley sobre inmunidad los señores congresistas que estén a favor congresistas ya estamos en votación y es un pedido lo tengo que votar si usted está en contra vote en contra es un pedido más congresista Meléndez estoy poniendo al voto todos los pedidos congresistas los que estén a favor de que se incluya en la orden del día el debate sobre el proyecto de ley de inmunidad parlamentaria sirvanse a levantar la mano los que estén en contra los que estén en contra los que se abstengan conste el voto en contra de los congresistas Costa y Arana y el voto en abstención del congresista presidenta presidenta he votado en contra porque lidera meterlo hoy día no tenemos el proyecto pero encantado mañana ese es el voto en contra es lo ponemos mañana no hoy día eso es todo no es discutir no es discutir o no la inmunidad parlamentaria nada más para aclararlo presidenta no se va a decir que congresistas sí así felizmente tenemos toda la prensa arriba apuren 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 ponemos al voto no y no mejor mañana ha sido aprobado por mayoría entra a la orden del día que se distribuya por favor el texto del dictamen que está preparado nosotros no tenemos ninguna atrás la comisión trabaja así que si ustedes piden que se ponga hoy a la orden del día el texto de inmunidad perfecto se distribuye el texto en este momento señores congresistas señores congresistas siguiente sí